Fernanda, muestra nuestros pies tejados, te dejaste de aquí, como no es el cabrón. Tú no hables, no digas nada de eso. Sí, yo no voy a decir nada. No sé nada, pero bueno. De hecho, sabes todo al mitote. Hola amigos, el día de hoy, Fernanda, la novia de Chiquete, estuvo transmitiendo por ahí con un amigo. Ella decía que es su hermano, pero pues como quería entender que ella nomás lo estaba diciendo de que eran hermanos. Pero muchas personitas le empezaron a comentar, si se fijan a continuación en los comentarios, todo lo que estaban comentando acerca de Chiquete, que ya terminaron. Y es que también pues Chiquete puso ahí una publicación, una historia en donde puso las letras de una canción que ya era definitivamente algo así. No sé cómo se llamará la canción, pero yo les voy a estar dejando aquí lo que decían las letras. Obviamente eso quiere decir que anda medio entrevistón, Chiquete. Y pues ahí los fans comentándole a Fernanda, que pues ella no respondió ningún comentario, ni los leyó ni siquiera. Pues decía que ya había terminado con Chiquete, que había pasado con Chiquete. Y que Chiquete andaba en el pedo por lo mismo, porque terminó con Fernanda. Ustedes ya saben amigos que a veces Fernanda y Chiquete regresan y vuelven a terminar. Y así se la pasan, pero pues quién sabe si ahora sí sea definitivamente que Fernanda y Chiquete terminaron. Porque el día de ayer Fernanda estuvo en el concierto. Aquí le voy a estar dejando esta transmisión de Fernanda. Mira. Mira, también mi abuela. Ya vamos. Nada. Mi mamá, mi mamá no está en la casa. Ya se dejó, no se va. Pero ahí te la voy a ver. ¿Dónde? Vamos a ir a una Starbucks. Ay, yo quiero ir. O tú estás chiquito. Perdón, me muestran nuestros pies tejados. ¿Cómo nos acercas? Tú no hables, no digas nada de eso. Ay, yo no voy a decir nada. No sé nada, pero bueno. De hecho, sabes todo el mitote. A ver, ¿cuántas me enviaron solicitudes de unirse? ¿Y por qué? ¿Y por qué no te pones en cámara? No te veo. No te veo. Dice este Fernando Velázquez. Hola, carita triste. Hola. Ya no... Ayer tenía ganas de subirme al escenario con Alfredo Olivia y empezar a bailar y luego lanzarme arriba de... Se hubiera subido. A ver, dice Aislino y qué guapo. Dice Gabriel Junbajo Muñoz. Tres. Buenas, buenas, buenas. Daniel Camacho, ¿cómo se puso con Alfredo? Estuvo muy padre. A ver, dice alguien, ¿qué son? Somos hermanos. Es mi hermano. Pensé que no había podido hacer el en vivo porque me habían bloqueado los en vivos. ¿Por qué? No me acuerdo qué historia subí, que me la borraron porque incumplían las normas de la comunidad y que me bloquearon los en vivos temporalmente. Fer, ayer te enviré en el auditorio. Ayer te enviré en el auditorio. Dice Gabriel Junbajo Muñoz. Salsa barda o roja. Roja. Saludos. Arriba la de la chiquita. Sí, Gisela. Chao. Saludos en Palma Sonora. En el señor de los gallos. Ya. Rodrigo, limpia tu cámara, me dicen. Que lo limpie. Ay, déjame quitar. Mira, sigo peinado desde lo de ayer. Imagínate. Me bañé ayer. ¿Y cómo vas a seguir peinado si ya te bañaste? Ayer. Me bañé ayer en la mañana. No me bañé cuando llegué. Porque me dormí como a las 3 y algo de la mañana. Pues llegamos bien tarde. Es que duró mucho cantar, ¿verdad? Le decían, otra, otra, otra. Ya está Alfredo, ya, 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 ya por tirarse al piso. Ya sé. ¿Tú qué? Ayer en el, en el, en el, en el, en el, en el, llegaron con Fernanda. Le empezaron a pedir fotos. Y se empezó a reír, y se empezó a reír de mí porque yo no soy famosa. Sí, a ti no te pidieron. No, pero. Es que no sé cómo son solos. Solos para la. Pura fersisa. Pura fersisa. Sí, es fuerte. Perdón, tienes un cabello hermoso. ¿Qué usas para cuidarte del cabello? Shampoo, head and shoulder. Ay, qué es. De hecho, ese, ese shampoo no me gusta, me lo deja bien feo. 6, 24. Fuerda, iba a pedir una foto, pero me dio pena. Dice Ashley. Me la había querido, todo el mundo me dio. Dice Ashley. Ok, pero, mira, dile a mi mamá que me traiga un techo ahí, ¿eh? Vamos a ir a Andares. ¿Andares? Sí. Creo que va a venir para la casa, no sé. Y si viene para la casa, me voy con ella. Yo estoy hablando con ella y me dijo que fuéramos. Pero, ¿que va a llegar a la casa o como que se va a ir directamente? Y pues como vieron ahí, amigos, Fernanda, ahí se encontraba platicando con el que dice que es su hermano. Pues también estuvo presente en el concierto que estuvo Fernanda ahí. Pero varias personitas, como vieron ahí, le estaban comentando acerca de Chiquete. Y es que, pues cuando se rumora algo y cuando comentan algo, es por algo, amigos. Pero a lo mejor sí terminó Chiquete con Fernanda. Pero quizás Fernanda no quiso comentar nada al respecto. Ahí le comentó que dice que la persona con la que estaba hablando, Fernanda, dice que ya sabía todo el mitote. Porque él tampoco no quería responder los comentarios de Chiquete. Todos eran respecto a Chiquete. Que qué había pasado con Chiquete. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sí? Terminó Fernanda con Chiquete definitivamente o quizás pues sea por un tiempo. Ya saben que ellos regresan y luego terminan y así se la pasan estos chavalones. Así que te invito a comentar y nos vemos en el próximo video.